Vamos a intentar tapar este fracaso hoy ante Bolivia. Pero yo no considero un fracaso. Yo no considero un fracaso, porque claro, a mí me parece que Perú jugó un gran partido y Perú ha sido un partido correcto. No es que haga un gran partido, porque si hace un gran partido, lo gana. Porque si Perú hace un gran partido, hoy lo gana. Perú hace un partido correcto. Yo no estoy de acuerdo en que los cambios no les funcionaron. Yo creo que los cambios para los dos estuvieron bien y cambia la efectividad. Así es, porque así como Baca la mete, Ormelio también la puede haber metido. Entonces tú ya estás de acuerdo conmigo. Yo soy un poco cambiante. El único cambio que me gustó fue Aquino. Me gustaría que Aquino siga. Perdóname. Baca entra, Henry Baca entra, que es uno de los cambios de Farías, y es expulsado. O sea, no se puede decir que los cambios de Bolivia sí resultaron en el cambio de Bolivia. Estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Que el cambio de Bolivia no funcionó. Funcionó el hombre que mete el gol, pero Baca salió expulsado. Entonces no funcionó. Pero Julio, tú no puedes decir, o sea, no le podemos decir a la gente, nos ganaron de manera injusta, nos ganaron bien, Julio. Porque la metieron. No, no es que estamos diciendo a la gente de manera injusta. Perú no merecía esa derrota y Bolivia no merecía la derrota. ¿Cómo que no merecía, Julio? No merecía la derrota. O sea, si no la meten y no la meten. Pero no hizo con la presencia. Claro, la metió. Compañeros, hay varios equipos que la encuentran. Seguro que en la valoración también pienso que el empate habría estado bien, porque Perú no tuvo efectividad y porque Bolivia se tropezó y tuvo sus acciones. También tuvo sus chances a su manera. Tosca, directa. Una sacada, parece muy buena. ¿Qué tuvo más chance? ¿Bolivia o Perú? Perú tuvo más. ¿Qué tal de esto? No tuvimos efectividad. La palabra clave, Erick, perdón, es esa. Es efectividad. Nosotros tuvimos, desde el primer tiempo, tuvimos varios remates al arco. ¿Generamos mucho más peligro que Bolivia? Sí. Pero no tuvimos efectividad. Llegó Costa, trató Yotun, en el segundo tiempo trató Ormeño, pero nunca tuvimos efectividad. Ale, perdóname. Pero Bolivia tampoco. El Bolivia encontró ese gol porque antes tampoco tenía efectividad. Ya, ok, pero ¿por qué lo encuentro? Pero estamos mezclando lo que es el resultado con lo que es justo y merecido. Ok, vamos a ordenar. Estamos un poquito con la... Estamos acelerados. Perfecto. Sí. Ahora, más allá de si las formas de Bolivia me gustaron o no, las formas de Perú, la jerarquía, la contundencia. Pero en un partido donde Bolivia, acá lo suma Perci, Bolivia se queda con 10. Claro. Te obliga, te obliga, ¿no? A ir para adelante, pero fino, inteligente, preciso, ¿no? En la jugada de Cartagena, quiere meter un amague, tenía cuatro en el área chica. Cuatro compañeros llegando en el área chica tenía en Cartagena. Cuatro llegando en el área chica. Cartagena mete un amague. Mala decisión. Pásalo de Cueva. ¿Qué tiene que hacer? Ormeño le baja una pelota hermosa en el medio. Ormeño le baja una pelota extraordinaria para armar una jugada inteligente. ¿Qué hace Cueva? Lo indebido. Contra y gol. Ok, yo sé que es el fútbol y los errores se pagan, pero me parece a mí que en el momento en que Bolivia quedó sometido, no tomamos buenas decisiones. No fuimos inteligentes y no tuvimos... Ojo también, eso me parece a mi igual. Cueva para ese momento ya estaba liquidado. Sí. Cueva necesitaba el cambio antes. Cueva estaba liquidado y eso no te ayuda en altura. Los cambios vienen por la necesidad, por eso es que vienen los cambios de Perú. Adivícola estaba fusilado, Cueva estaba fusilado... Adivícola estaba fusilado desde el inicio del segundo tiempo. Claro. Y se notó. Y ha tenido un partido bastante bajo. Los cambios para mí demoraron. Pero pasa un partido, los jugadores se equivocan. Sí, pues es verdad. Pero para mí lo que veo es que Perú ve que puede ganar el partido y comienza a salir. Inclusive tú ves que López ya estaba pasando. Porque teníamos uno más y pudimos lograr un resultado. Necesitamos los tres puntos. ¿Y eso está mal? Cueva, no, se equivoca Cueva, es muy bien, al contrario, se equivoca Cueva, que es un error. Sí, puede ser verdad. Que pasa con los jugadores, le gana la espalda, pero desde ahí, para que nosotros estemos diciendo que a través de esa jugada... Pero me da bronca, te digo. Cuando nosotros decimos Cueva se equivoca, no es porque, lo acaba de decir Jorge, no es porque él no hace o no sabe hacer eso. Lo que pasa es que el momento y el partido no te pedía ese tipo de cosas. Entonces, partiendo de esa base es que decimos se equivocó. Eso es lo que me da bronca, a mí no creo que se equivoque. El partido no pedía eso. Eran decisiones inteligentes. Por eso se molesta. Por eso también quedé con la que pasa. Quedé marcado con la que pasa. Pero por último, si Areca se equivoca, también hay una responsabilidad compartida. Porque lo voy a repetir otra vez. ¿Por qué Areca se equivoca? No, no, perdón, si Cueva se equivoca. Perdón, yo también ya estoy a... Perdón, para mí no sacarlo antes a Cueva. Me ha ahogado con el partido. Si Cueva se equivoca, también hay una responsabilidad compartida. Porque Cueva, lo voy a volver a repetir, Cueva y Arrínculo estaban liquidados hacía mucho tiempo. El cambio era antes. Concido. Peter. A ver, yo quiero hablar de algo, ¿no? No hay reproche cuando lo que digo yo, y es una opinión contraria a la de Yuliño y a la de Jorge, que dicen que es un resultado injusto, ¿no? Dicen que es un resultado injusto. Para mí la justicia en el fútbol, no he jugado en primera división, pero para mí la justicia en el fútbol la marca los goles. Para mí. Puedo estar equivocado. Pero eso no es un reproche. Simplemente digo que ustedes tienen una sensación distinta. Porque probablemente ustedes se quedan con el esfuerzo que hicieron, ¿no? Con el esfuerzo que hicieron para ganar el partido y con el poco esfuerzo que hizo el rival que le gana. Está perfecto lo que dice Peter. Julián, Julián, con lo que he visto. Lo que dices tú, lo comparto. El tema, así como ustedes hablaron de sensaciones con respecto a nosotros, a mí también me queda la sensación de que ustedes, en vez de hablar en algún caso, no en todo el comentario, me queda la sensación de que están reprochando más que analizando. Pero para nada, sí hemos señalado que entró muy bien Ormeño, muy bien Cález, muy bien Ramos. Pero escucha, o sea, hago un ratito. Así como yo acepto lo que dice Peter cuando dice de repente nosotros lo sentimos de esa forma. Acepten que yo también siento que lo dicen de una forma, que no es la correcta. Pero bueno, que yo lo comparto. Pero de repente nosotros hablamos de una forma más objetiva precisamente porque él no jugó a primera división, yo no he sido futbolista. Y estamos viendo netamente el juego. No estamos sintiendo lo que siente el futbolista o no lo estamos regresando a tiempos antes como nos sentíamos nosotros. Estamos viendo cómo va funcionando el juego. Pero ¿sabe de dónde parte todo esto, Ale? Todo esto parte, en el caso de nosotros, yo no sé ustedes, todo esto parte, o sea, por lo menos yo cuando empiezo a opinar o cuando empiezo a dar un comentario, parto del respeto. Pero aquí nadie está faltando el respeto. Pero es que no estamos hablando de quién está faltando, Ale. Estoy diciendo, hablo en general de lo que estamos comentando. Yo, para mí hay 11 chicos y un poco más que se han matado tratando de hacer las cosas bien. Entonces, lo mínimo, perdón, lo mínimo que yo puedo hacer es sí puntualizar. Cueva se equivocó, sí se equivocó. Pero de ahí a decir que merecieron, que no merecieron y tal, a mí me parece... Yo no me meto en ese tema. Es que no se trame que merecieron o que merecieron o que jugaron mal. Estamos hablando de que quien tiene efectividad y quien logra meterla termina siendo el que se lleva el resultado. Y el que se lleva el resultado es la forma más justa. No dijeron eso. No dijeron eso. Yo lo que dije fue que todos se transformaron en efectividad. Tener efectividad. Yo acá, yo veo partido. Yo fui mirando el partido y veo quién es mejor y quién está peor. Pero fue infinitamente mejor. Y divido a los colegios. 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 Está bien. Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. No, ahí no hay... Tiene razón. Pero déjame estar. Tiene razón. No, ahí no hay... Yo analizando... Yo analizando... Yo analizando ese punto de vista de lo que jugó el Perú hoy. Y lo que me gustó de ver Perú jugando. Y tomando cuenta de un partido a Bolívia dentro de La Paz. Yo analizo el partido y digo, no fue justo perder ese partido. Porque Bolívia no hizo nada. ¿Por qué no fue justo, Julio? No, yo no lo he visto. Si tuviste oportunidades, se le dio suficiente. Eso es lo que yo he dicho. Eso es lo que yo he dicho. Yo analizo como un juego cada equipo. O sea, tú no me puedes decir a mí que tú hiciste un gran partido. Yo analizo como un partido. Porque si es un gran partido. Yo analizo como un partido. Yo analizo la pinta. O sea, ¿qué demás? Pero déjalo así. Perdón, perdón, perdón. Déjame hablar. Yo dejo de ser menos peruano. No, si trata de ser peruano no aceptar un partido. No, no, no. Perdón, Julio, perdóname. Pero es que tú dices... No se ve el fútbol. Pero es que no se puede decir hicimos un gran partido. No hemos hecho un gran partido. Ah, no te parece un gran partido. Hicimos un partido correcto y terminamos perdiendo, Julio. Por mala decisión. Nosotros que hemos jugado en Bolivia sabemos lo que es jugar ya, Peter. Lo que es el Perú es muy, muy bueno. Lamentablemente no salió con una victoria. Pero es bueno, pero para redondear el partido tiene que concretar. Pato, 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 por favor. En esa parte es la que yo no estoy de acuerdo, Ale. O sea, cuando uno analiza, no es necesariamente que el que ganó jugó bien o jugó mejor. De acuerdo. Totalmente, de acuerdo. Eso era lo único que quería decir. De acuerdo. Simplemente, o sea, dentro de un análisis... A ver. Dentro de un análisis. Un ratito, un ratito, un ratito. Lo que pasa es que a veces te puedes equivocar hasta en lo táctico, hasta en el sistema que tú, ya después del partido, Peter, podemos decir, no, lo planteó mal, que no debió jugar este, la línea de cuatro. No, estoy diciendo un caso hipotético que no lo has tocado tú. Pero yo sí digo, o sea, Perú hizo un buen partido. Y te lo digo honestamente. Hasta para mí los cambios entraron bien. Es otra cosa decir que fue injusto el resultado. A eso me refiero yo. Dame. 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 Para ti. El equipo que me testiza le marca los goles. Yo en eso estoy totalmente conflictado porque sí es cierto que Perú hizo un buen partido. Julio, un ratito. Que Perú hizo un buen partido después de los 20 minutos. Sí, sí hizo un buen partido. Fuimos mejores, sí, fuimos mejores. Sobre todo en el primer tiempo porque en el segundo tiempo, después de los 15 o 20 minutos, ya se empezó a notar también el rigor de la altura. Sí. Pero finalmente Perú tuvo oportunidades, tuvo las chances. Y no la metieron. Y no supo concretar. Exactamente. Eso también es algo para tener en cuenta. No, no, no. Estoy acuerdo con el hombre más. Escúcheme. No es un detalle menor. Perú tuvo un hombre más. Sí. Buen tiempo de partida. Lo que pasa, puede ser una trampa también, ¿no? Exacto. Entonces es cuando el partido te pide más... Concentración. Exactamente. ...caligencia, decisiones finas. Y ahí es donde uno dice... El minuto se ha equivocado. Dame ese gol, por favor. El gol de Bolivia, por favor. Después voy a decir algo. Sí. Ah, después la puedo decir algo. Porque déjame decir algo entonces. Yo creo que en esa jugada, Ricardo Gareca, que ha sido jugador de selección y jugador de primera división, en esa jugada, puntualmente con Cueva, no piensa como ustedes y piensa más como nosotros. Totalmente. Puede ser. Ah, no, con la jugada del Cueva. No, no. ¿De qué? ¿En la jugada? Se equivocó. Pero como entrenador quieres entrar y quieres ahorcar. ¿Por qué es súper malo? En ningún momento. En ningún momento. Si no, pregúntale a Cueva. Pero claro. En ningún momento. De los tres que estamos acá, yo creo que ellos tampoco. O sea, no es que estén de ese acuerdo con la opinión que tenemos todos en general de la jugada. Es que tú dices, estamos desmereciendo el esfuerzo. ¿Crees que Ricardo Gareca no sabe que hay un esfuerzo? Pero es una mala decisión. Pinter estaba volando. Es una canchereada. Estaba volando. Es una canchereada. Lo demostramos esto. Pero Pinter, vamos a matar. ¿Cuál es esa mala decisión? No. No lo estoy matando, viejo. Es un error que puede tener. Es un error. Pero también por otro lado, si hubiéramos concretado todas las oportunidades que tuvimos, de repente hubiéramos podido ganar el partido y que ese gol no se sintiera, y que ese error no se sintiera tanto. Pero déjame terminar de hablar, por favor. Pero es que Perú perdió algún gol. Yo no vi Perú perder. ¿Cómo? ¿Qué lo sacaron? ¿Cuál gol? ¿Cuál gol? ¿Cuál gol? ¿Cuál gol que perdió? ¿Han de acuerdo? Sí, va a estar. Bueno, eso es eso. Igual que Galeza se salvó. Igual que Galeza se salvó. El otro asqueror saltó también. Tuvo una situación mejor ubicado que Baca. Y con... Gracias por ver el video.